Con algunos colegas que nos acompañan en este evento, yo les pido un aplauso aquí para las personas. Pero es un sector que ha padecido mucho, que ha tenido muchos años de estantamiento. Ha estado parado, ha estado frenado. Hay que decirlo tal cual. Nuestros padres, nuestros abuelos se latizaron por Mazatlán porque el gobierno federal nos abandonó. El gobierno federal no nos ha dado la atención que Mazatlán merece. En cambio, esa atención, ahí tenemos los campos, ahí tenemos Calcún, ahí tenemos Ixtapa, Mazatlán. Mazatlán no ha desarrollado como locales, con acuñones escasos y limitados del gobierno federal y del gobierno municipal. Entonces, tenemos que ponernos, ese es nuestro reto, ponernos en el radar de la federación. No estamos en el ámbito de las prioridades de la federación. No es cierto. Los recursos que se han bajado son muy pocos, son escasos y con eso no nos alcanza para ser un destino competitivo, para poder competir con los otros destinos, porque si no, nos van a poner el mandado. Y eso no lo vamos a permitir. Hay un plan, Carlos, un plan que Carlos Bernegué le planteó al presidente para que nos considerara como un destino, como un destino modelo, un destino turístico modelo, infraestructura, otro plan, otro plan más. Cuando yo le dije a Carlos, oye, pues qué bueno, qué bueno que sea otro plan, pero que ese sea de de veras, porque si no, de estudio estamos hasta el copete. Ya han sido muchos diagnósticos. Y ese estudio, Carlos, le tenemos que dar seguimiento, le tenemos que dar seguimiento. Ya lo hizo, por lo tanto, está planteada muchas de las necesidades de infraestructura de nuestro plan, de realidades, de avenidas, del sector histórico. Le tenemos que dar seguimiento, ¿saben por qué? Porque está el estudio. Pero el estudio necesita de esos proyectos, registrarse en la Secretaría de Hacienda. Si no están registrados los proyectos, no vamos a tener acceso a los recursos. Las reglas del juego han cambiado. Por eso es que es muy importante darle esa nueva etapa, darle ese seguimiento, para que ya estando registrados, ya estando ahí registrados, podamos cabidearlos, para atraer, para que ahora sí de verdad se cabideen y se puedan atraer poco a poco esos recursos federales. Esa es una realidad, Carlos, en la que tenemos que estar muy de la mano, y muy de la mano son los sectores, que se conozca, que se sepa cuáles son los proyectos. Tienen que ser abiertos, transparentes, que sepan a dónde se van a generar los recursos, ¿dónde van a estar?, ¿dónde van a estar?, ¿cuáles son las obras? ¿Por qué? Porque Mazatlán necesita esa transparencia, que mucha falta también nos hace a todos nosotros. Quiero decirles que tenemos también dos problemas muy serios. Es el agua y es el trenado. En tanto que Mazatlán no resuelva el problema del agua, del abasto suficiente de agua potable, Mazatlán no va a ser el destino competitivo. Se hizo la empresa Picacho, costó más de mil millones de pesos, cercano a los dos mil millones de pesos. ¿Saben cuál fue el fin del objetivo de la empresa Picacho? Resolver el tabácido de agua potable a Mazatlán, de aquí a 15 a 20 años. Hoy todavía no es posible hacer uso de la empresa estando ya en la empresa. ¿Y saben por qué? Porque falta un acueducto. ¿Y saben qué falta para traer el acueducto? Recursos federales. Porque aquí no hay dinero, no hay dinero en el municipio y no hay dinero en el Estado. Eso es a donde tenemos que enfocarnos. Porque tanto no lo tenemos eso, no vamos a traer la suficiente inversión que Mazatlán necesita. Y para que haya más inversión es necesario resolver esos problemas. Y habiendo más inversión va a haber más empleos. Y habiendo más empleos, ocupamos empleos que son pagados para todos ustedes y para toda la sociedad que ha sido los que están llamados. En la zona dorada, calles de la colonia, calles del centro, hay bares donde no hay tubería. Pero ¿saben qué? Hay mucho dinero también. No alcanza. ¿De dónde va a salir el dinero? Tenemos que tocar la puerta de la federación. Y hay que decirlo, no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero ¿saben qué? Si tocamos esa puerta, si vamos bajando recursos para ayudar en el contexto rural, vamos a dar un caso de lo que no lo teníamos. ¿Qué opinan ustedes? Hay que ir con ese recurso, pero no basta, no basta con querer. Hay que saber dónde tocar la puerta. Hay que saber qué partidas hay, qué votos se han decomisos. Eso es lo que yo puedo ofrecer. Mi experiencia en la capacidad de gestión, he estado en el gobierno federal, fui director del GIF en el Distrito Federal, pero también fui director de promoción turística a nivel nacional y me tocó participar en la creación de lo que es el concepto de promoción turística. ¿Y saben por qué se creó el concepto? Porque el turismo nunca ha sido una prioridad para el Congreso, nunca ha sido una prioridad en los presupuestos públicos. Por eso se tuvo que crear un derecho, por eso, por ese razón, por ese razón tenemos que insistir y darle al turismo desde la campaña del valor que merece, la importancia que tiene. Vean aquí, todos se viven del turismo, falta mucho, es una empresa, es una actividad multiplicadora de Dios, vamos con eso, vamos a luchar por más recursos para el turismo.